Superman López versus los comunes mortales en la Vuelta a Colombia. Primera etapa en línea ganada por Superman López, un corredor de una clase espectacular en lo que es el terreno montañoso. Ganó hoy en la primera etapa de la Vuelta a Colombia. El día de ayer se corrió el prólogo, dominó junto con sus compañeros del equipo Medellín, dominó el prólogo. Hoy domina la primera etapa, se ve que su estado de forma es espectacular. Aparentemente todo marcha ok en el equipo del Medellín. Tienen calidad, tienen cantidad. Una etapa que se veía un poco, vamos a decir, un poco desordenada. Al final se trató un poco de establecer un equipo que dominara o que lanzara algún velocista. Pero los velocistas que esperábamos que estuviesen allí, a excepción de Juan Antonio Colón, quien fue el segundo, prácticamente no pudieron generar su carrera o su etapa, producto de que la carrera venía desordenada. Esto es muy común siempre en las carreras de, en las primeras etapas donde los corredores vienen con mucha fuerza y que todo el mundo quiere tratar de ver si tiene un buen día en una de estas llegadas masivas. La primera etapa ganada por Miguel Ángel López con 4 horas 36 minutos. Juan Antonio Colón del Orgullo Paisa con el mismo tiempo. Nelson Andrés Soto del GW Shimano quedó tercero con el mismo tiempo. Eber Alejandro Gutiérrez del equipo EPM Scott, mismo tiempo. Y Nicolás David Abinal del Carmen del Viboral con el mismo tiempo. Llegada bastante limpia, carretera ancha. Miguel Ángel López tiene todo encaminado para hacerse con una vuelta a Colombia. Pero él sabe muy bien que tener un día malo en Colombia es perder todas las opciones. Lo vivió en el Campeonato Nacional de Colombia, donde todo el mundo esperaba que iba a ganar. Logró ganar la contrarreloj, pero cuando le tocó la ruta realmente quedó debiendo. Superman le sacaron la creptonita allí en lo que fue la ruta. Él esperaba hacerse con el oro en la contrarreloj y también en la ruta. Pero, bueno, él conoce muy bien los corredores. El equipo de Medellín es un equipo que tiene mucha experiencia. Tienen prácticamente un director técnico allí en el lote, que es el español Oscar Sevilla, quien dirige prácticamente las acciones desde la punta de carrera. Y es un equipo bastante sólido. Bueno, esperemos también que tengamos un poquito de información sobre el único venezolano que está participando en la Vuelta a Colombia, Joan Galvis, que realmente es un corredor que está compitiendo por un equipo ecuatoriano, el VESPC de Ecuador, equipo continental del América Tour, el ciclismo venezolano. Después creo que desde la Lotería del Táchira junto a César Salazar y Alcaldía de Cabimas con José Rujano hicieron el 1-2 en esa Vuelta a Colombia, no se volvió a ver un equipo venezolano compitiendo en tierras colombianas. ¿Producto de qué? Producto de la debacle en la que se encuentra el ciclismo venezolano. Todos conocen muy bien la situación que se está viviendo, la parte directiva no se organiza. Tenemos mucho dinero para organizar una Vuelta al Táchira, gracias a Dios. Tenemos dinero para organizar una Vuelta a Venezuela, pero no existe dinero para organizar un pequeño equipo de 10 corredores, su 23 que tengan proyección para participar en equipos, en competencias internacionales, como el Tour del Avenir, como competencias del mismo Panamericano en el cual estamos ahora participando y que obviamente podría llegar a una medalla sería por una bendición del cielo porque realmente la preparación es muy precaria, producto de que no hay una planificación. Bueno, esto es por lo que tenemos en cuanto a Vuelta a Colombia, de Panamericano esperemos que pasen algunas horas para que nos lleguen las informaciones de las pruebas que se están realizando el día de hoy. Por otra parte, en el ciclismo europeo sigue la convención por la muerte de Gino Mader. Prácticamente algunos equipos se retiraron de la competencia de manera definitiva, los equipos suizos principalmente se retiraron dentro del pelotón. Cuando ocurren estas situaciones, muchas veces aquellos corredores que eran muy cercanos al corredor suizo no consiguen concentrarse, se encuentran a veces con los ánimos muy decaídos, todos se imaginan, pude haber sido yo. Y eso causó que tres equipos no partiesen en la etapa de hoy. La etapa quedó prácticamente neutralizada a 20 kilómetros de la llegada y hubo un ataque contundente después de varias escaramuzas donde el campeón del mundo, Renko Evenepul, pues prácticamente toma algún tipo de distancia. Tomó aproximadamente 40 segundos, sin embargo el tiempo no se le suma debido a que la carrera venía neutralizada en cuanto a tiempo. Simplemente era el simbolismo de la etapa, tampoco hubo bonificación. Y Renko Evenepul prácticamente dedica esa llegada a esos últimos metros a Gino Mader, quien falleció producto de un descenso vertiginoso que se sobrepasó en algunas oportunidades por algunos corredores de los 100 kilómetros por hora. Y bueno, no pudo ganar ese sprint frente a una condición física que llegó bastante aporreado, fue sacado en helicópteros de la fosa donde había caído, de la canal donde había caído, y bueno, no pudo recuperarse apagándose su vida allí en la Vuelta Suiza. Es todo lo que tenemos por ahora, Jairo. Saludos a toda la afición del ciclismo, saludos también a todos quienes apoyan el programa La Barra del Deporte y a Radio Tour. Esperamos que tengamos más información y la estaremos colocando por todos los medios que nosotros manejamos, tanto en Instagram, TikTok y YouTube, donde estendemos los resúmenes y nuestra visión desde nuestro punto de vista, debido a que el mundo del deporte tiene varias, un mismo resultado puede tener una visión para algunos y una visión para otros. Saludos Jairo y bendiciones, feliz día a todos los padres y será hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!